bienvenido una vez más a su poca la bulla radio oye ricardo sabe que me gusta como el tono y como y como la velocidad que cogió la cena ahora decían en mi campo que la carga se arregla en el camino a la cena como que cuando estaba felipeña aquí estaba emocionado porque estaba felipeña y sentado no 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 bueno pero la velocidad que hizo ahora es la que me gusta está bien está bien no lo voy a repetir es la que me gusta que lo que pasa a la cena mientras mientras felipeña mi amigo estaba aquí él se casó con felipeña como yo lo hago como tú lo hacía conmigo cuando yo venía a visita aquí yo lo voy a defender al como tú hacía conmigo cuando yo venía aquí mira mira que mirar ricardo lo que es bueno encontrar personas que no tienen tiempo y de ese tiempo que no tienen cogen para dedicárselo a uno y yo le agradezco por ejemplo a ricardo roble eso por eso yo con felipeña soy así tal vez él es así también con felipeña porque no todo el mundo coge tiempo de su tiempo que no tiene para dedicárselo a uno aquí en esta ciudad que no es fácil ya no hay tiempo mira qué pasa felipeña me dice a la cena él le encanta como yo edito y como yo hago la miniatura y él quería porque lo hace a través de celul de él de la computadora y yo puedo hacerlo a través de celular él le encantó y me dijo a la cena necesito que me enseñe todo eso proceso como tú y él vino aquí como cuatro veces pero yo yo fui que le invité la primera vez y no me dieron crédito pero le dije pero le dije escúchame háblate con ricardo robres como porque ricardo yo soy así porque ricardo es un amigo primero háblate con ricardo pero también él me enseñó él me enseñó unos cuantos truquitos también que yo no sabía tú sabes que en esta vuelta de felipeña que aprendí otra otra cara de la moneda no otra cara sino otra dimensión otra faceta de lo que es felipeña sí porque yo tuve eh la bendición el que cree en cristo no no tiene dicha sino bendición bendición amén yo no creo en la suerte ni en la dicha de la bendición de trabajar con felipeña y bolivita en el canal en supercanal el maestro boli saludo para él preparándole el libreto y actuando en comedia en el noticierio desinformativo felipeña me dijo a mí un día eran como la como la doy pico de la tarde me dice wow te voy a decir una cosa que yo nunca se la he dicho a nadie tú sabes una cosa tú apareciste en el momento preciso el que yo te estaba necesitando y porque tú me dices eso dice si voy yo creía que tú nada más era locutor yo no conocía esa faceta tuya de que de que de humorita y mucho menos de libretita dice y qué bueno porque te voy a decir una cosa yo ahora mismo estoy pasando por una que no tengo nada aquí en la cabeza pero mira gracias por estar aquí cuando él me dijo eso que este que este muchacho me dice eso si no hay una cosa más mala y más perversa que un humorista y egoísta sí no no el humorista es egoísta no quieren que nadie triunfe no en la clase del humor es egoísta en la clase de humor yo soy libretita actor que pueda estar en una novela libertad actor y yo no he sentido eso yo nunca he sentido al contrario en globo todo artista al contrario yo se la pongo fácil a cualquiera pero oye yo se la pongo tan fácil a cualquiera que le digo toma esa guitarra y le tiro una bola de va a qué bol para que la batea y si se va al hizo temor mate felipeña se poncho felipeña nos dio cátedra de lo que él conoce de la palabra y lo que él conoce de la biblia él sabe más de ahí oye nos dio cátedra y te lo digo porque tocó unos puntos que yo no lo había analizado analizado conociendo lo que lo que es lo que es la hermenéutica vamos a aprovechar vamos a aprovechar cuál fue el título que tú lo hiciste ese programa de felipeña no me acuerdo miren señores hay un programa en a la cena tv chelo show tv que donde felipe está solo seis días y rael y rael y rael hablamos de israel vean esos programas para que ustedes se ilustran se nutran y se ilustren de la palabra de la historia de cómo es la historia de israel que hay con la franja de gaza mire denos denos like y me gusta y comenten que no conviene pero ustedes le van a sacar más provecho le van a sacar más provecho y escuchando lo que dice felipe para su propio para su propio conocimiento y a propósito de eso de buenas costumbres de cristianismo y de cosas así por el estilo y de malas costumbres que estamos viviendo ahora en el mundo en estos días el mundo tiene una mala formación yo me sorprendí con todo ese conocimiento de felipe un vídeo que anda rodando por ahí hay muchachos mire yo le voy a decir algo déjeme un minutito para decir esto mire yo verdaderamente cuando ricardo me manda el vídeo que lo puso en el grupo y yo veo este vídeo verdaderamente que yo quisiera de verdad yo quisiera ponerlo el vídeo entero con las imágenes pero usted no hay youtube no yo voy a ponerle el audio parte del audio para que ustedes vean y no le voy a voy a poner los niños pero con la cara tapada vamos a cuidar la plataforma pero señores con censura con censura verdaderamente verdaderamente que yo que ahí está ricardo que es testigo que cuando yo vi el vídeo yo lo llamé le dije ricardo yo se sentí una impotencia pero que yo lo llame también yo sentí una impotencia yo me sentí digo pero cómo es posible por eso que pasa en la vaina porque yo estoy seguro que ese niño que lo estaban humillando humillando de esa manera hay dos cosas hay dos cosas en ese niño ante todo sabe que hay un bullying generalizado en el mundo y que aquí se castiga y hay leyes para eso no importa la edad que tenga ahora bien ese niño se le viene hacer se le ve que se viene haciendo un bullying hace mucho y ese día ese bullying se convirtió si no lo habían hecho otro día ya se convirtió en bullying con violencia y maltrato y maltrato tú sabes por qué digo esto porque ese niño tiene como como 5 6 ese niño sale por ahí y comienza la gente a decirle se llena de odio y después viene para atrás y se acuerda de eso y porque mira pero yo prefiero que me den una galleta que a las dos horas se me va dolor pero la humillación que hicieron con el daño moral pero la gente va a escuchar la voz es la voz es la cosa que dicen esos niños que son niños no pasan de 10 años 12 años no pasan ahora dónde están los padres de esos niños y que eso que sucedió eso eso aislado y eso porque lo grabaron pero hay muchos niños pasando esa misma situación en las escuelas cuando salen de las escuelas que llegan a la casa y los padres le preguntan qué qué te pasa no nada no nada sino que tienen miedo porque aquellos niños lo tienen aterrorizado vamos a escuchar un poquito hay una hembra también 6 30 de la mañana me llama emanuel lópez un amigo mío me dice ricardo yo tengo algo ahí que que me llenó de mucha indignación y yo dije el único que se atreve a a subir a esto es ricardo porque le voy a decir una cosa yo tengo miedo más a la corrupción de la sociedad a que a mí me sorprenden de cualquier medio ¿saben por qué? porque yo le estoy haciendo más bien una un favor a lo que a lo que es el lo que como va el mundo a la sociedad a la sociedad a los niños que callar el que calla otorga cuando usted calla viendo una cosa usted está contribuyendo o lo celebra bueno no eran las 7 de la mañana me mandan los vídeos cuando yo lo veo se me salen las lágrimas ¿saben por qué? me dio deseo como de aparecer en el fondo de ese callejón que dicho sea de paso es un callejón limpio de casa limpia claro que hay como que no hay rancho no no estamos hablando de los niños son cuidados los niños se están bien vestidos no son niños no son niños no son niños bien alimentados bien papeados dicho sea de paso creo que creo que el que están vejando que está maltratando parece el hermano del otro gordito el que tiene que la pistolita ese está rosadito me imagino que esa pistola no puede ser de verdad no no es mentira pero esos muchachos saben que no tienen lombriz en esa barriga yo lo que veo es que esos muchachos se están alimentando de las redes sociales se están alimentando de las películas que ven porque los padres no tienen ni un ápice ápice de la punta de la hoja ese triangulito ya de conciencia de lo que están haciendo los muchachos porque el tigraje que tiene el chamaquito es del capotillo simón bolívar de la 42 de la 42 no porque estamos en galleta pero hay un mensaje hay un mensaje global y es que yo puedo hacer de todo por las redes porque están grabando es decir que ese mensaje global ellos lo están cuando viene a ver ellos lo están porque son niños hacen cuentas falsas hay que tener vaina ya lo sabe para tener papá pero yo están grabando de un celular cuando ellos están viendo también en vivo también está viendo esos programas adultos grabando tú sabes por qué había un adulto grabando no porque la toma que se estaban haciendo no no creo no sí 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 no no habían tomas que no las hace un muchacho los muchachos con teléfono maestro mira papá con teléfono mira ahí llegaron a alguien un mancevito que salió en el vídeo grabando quiere decir que el otro que tomó ángulo ángulo de cerca ya de lejos de lado en el suelo es porque sabe grabar una vez me dijo la mamá de los hijos míos me dijo los niños no mienten del leje le dije quien mintió fuiste tú ahora mismo ya porque los niños y mienten los niños preparan preparan un libreto sí entiende los niños mienten porque los adultos entonces ese niño que estaba grabando ahí es un muchachito que hace mucho tiempo tiene teléfono acuérdate que los niños le compran una tablet y le compran un teléfono pero los niños saben más de redes que uno los niños porque nosotros los padres nos encargamos de enseñarlo a mentir ellos están viendo cosas en los medios que ellos se puede hacer se puede decir mala palabra es cierto es que eso es lo que yo también el problema es la generación esa es una generación especialmente en república dominicana ellos están aprendiendo aprendiendo una generación está aprendiendo violencia cuál violencia la que ven en los medios de comunicación la que ven en los medios de comunicación las que escuchan en las redes sociales oye violencia por donde quiera la mente de los niños está carcomida y el tito y el tito que aguanta todo el tito y hueito que que una hoja que aguanta todo lo que tú le escribas ya yo quiero yo quiero decirle a usted de algo hace fácil con dos o tres vainas hace un tito pan yo quiero decirle a usted de algo que que debemos de tomar mucho en cuenta nosotros lo que tenemos hijos los hijos están haciendo cosas señores y todo lo estamos pasando por alto porque usted como vecina le va y le dice a otra vecina mira yo vi el niño tuyo haciendo tal cosa que tú me dice a mí eso es cosa de muchacho no marisa eso costa de mucho entonces ese muchacho va creciendo con la costa de muchachos actualmente entonces cuando tiene 18 años y está y ya es un delincuente como tú va a decir eso cosa de mucho ahora ahora tiene como apoyadora porque la madre no sé si es por el vientre son apoyadora por naturaleza sigue diciendo cuando tenga 18 años ese mucho es un muchacho grande es un muchacho grande entonces estamos viendo lo que los muchachos están haciendo pero no vamos a hacerlo los padres ahora mismo muchos padres no voy a generalizar se están haciendo la vista gorda sí lo que están haciendo sus hijos conozcan sus hijos conózcanlo no se cieguen no digan que mi hijo no hace eso cualquier niño puede salir a la calle hacer cosas indebidas claro que usted no debe apoyar eso yo lo que le voy a decir hay madre porque las madres son más apoyadoras que los padres la mamá es más apoyadora que el papá exacto yo he visto madre que tapan el pasado el presente y el futuro y el futuro de los hijos y no quiere que papá lo sepa no y no quiere que papá lo sepa que no lo sepa que yo lo dejé caer cuando estaba chiquito y cuidado que tiene un problemita el niño tiene un problema el niño tiene el niño tiene 20 años en droga cayó preso él estaba atracando por un error hizo tanto sangre nada más que ha ido 14 veces preso no 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 y que mi hijo lo quiere meter preso y mi hijo nos robamos todo lo que robé para solas así con esas chichas cuando viene a ver podían haber matado el muchachito imagínate que esa pistola yo pensé claro yo dije wow estará vivo ese niño oye no yo lo que realmente tiene un lado muerto no yo lo que me pregunté si esa si esa pistola que el gordito no tenía es de verdad no 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 porque lo amenazaba pero tuviste la angustia del niño en la cara pero el niño estaba en la cara desesperado el niño tenía terror el niño tenía más miedo a que lo sacaran del coro a que sucediera otra cosa a los golpes me prefería recibir los golpes y no que lo sacaran del corito tú sabes por qué porque de donde son esos muchachos no es de una zona metropolitana no urbana esos muchachitos huelen como hablan con la i si son del cibao son del cibao sí por el tono de por el por la forma de hablar se deduce que los niños son cibaeños exacto entonces ese niño tiene miedo a que lo saquen del coro sí pero entonces oye pero entonces los otros porque le están haciendo bullying no nosotros niños están exigiéndoles respeto con violencia y eso no es de dónde lo aprendieron esos niños de todo lo que ven no lo que es la justicia si la justicia dominicana ya ya libera dice atención si es la novia de la novia de la novia si es verdad si es verdad la procuradora general de república la dama la gran dama la enemiga de danilo oíganme bien a que estaban juntos en estos días en estos días no son enemigos entonces no fue ella que dijo quiero hablar contigo una cosa ellos fueron a dar el pésame al cibao una cosa ya y ahí ella aprovechó y lo vio y dijo quiero hablar en una casa bien oíganme bien si es verdad que ustedes están trabajando con la justicia dominicana que por primera vez yo oigo eso en mi vida oíganme hagan una investigación desde la a hasta la zeta a ver investigan a la familia eso muchas veces cómo se ha comportado hagan un historial desde que esos niños estaban pequeñitos y a ver qué pasa en el tono de esa familia a ver de dónde viene eso para que le pongan reglas y le pongan también reglas los padres quiere que le digan una cosa a ustedes y ojalá yo no tener boca de chivo porque el chivo se le pega todo no que la morena bella es chivirica no que fulano es un chivato que fulano es un chivato yo no soy chivirica yo no soy chivirica ojalá uno de esos niños no encuentre una gaveta con la pistola del papá un día a propósito de eso a propósito de eso la pistolita que yo estuve estoy observando la pistolita muchas veces la pistolita que tienen los niños es una pistolita de esta especie que tienen que son que tienen unos tiritos que le sacan un ojo a cualquiera ya tuvo suerte que ellos no se tiran con la pitulita bueno Ricardo cuando quiero un vehículo 45 24 45 30 de Park Avenue en el Bronx ahí está Tik Tok Car Dealer del grupo de Sedano Auro Mall Tik Tok Car Dealer carros usados como nuevos totalmente optimizados y garantizados de la corporación Sedano Auro Mall recuerden Park Avenue esquina 183 en el corazón del Bronx cuando tú quieras darle esos detallitos personalizados con mucho cariño a tus seres queridos ve donde SN Creaciones RD ahí están Scarlett una persona muy profesional que te atiende con mucho cariño y ahora para la navidad señores si puedes hacer tus encargos al 849-206-1265 SN Creaciones RD Mite el bombón para llenar los tases eso es fácil usted va a las 536 de la 175 Street en Alto Manhattan o llámese al 631-805-1957 personalizado directamente Juan Pérez le hablará vaya ahí a Oleaga Tax Service que son de la gente más preparado en Multiservice y en asunto de tases porque ya vienen los tases eso está a la vuelta de la esquina significa que Juan Pérez le busca hasta el último peso en el rincón allá para que usted en febrero o en marzo le den esos cubaltos a usted así que o le haga Tax Service o le haga Tax Service de Juan Pérez y es que con con Pérez le damos más con Pérez le damos más más dinero en el rincón y dígame una cosa José Manuel si usted quiere poner esa seguridad en su casa en su negocio en su oficina en la cocina en la sala ¿dónde vamos? Miguel Pici Miguel Pici le tiene todo tipo de cámara de video para su seguridad en su casa Miguel Pici ya ustedes saben señores si ustedes quieren poner protección en su casa y a ver algunos detallitos que se escapan a los padres de esos niños que ya me hagan Miguel Pici para que le pongan cámara no solamente eso si ustedes son pechas que la mujer le está pegado en el santo cachón póngale cámara también no, no, no ojo que no ven corazón que no siente cuando se me daña la transmisión Simón, Simón Simón, Simón le da la transmisión cuando tenga problema con su transmisión vente corriendo donde Simón Morena Simón 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 el sirineo de las transmisiones en New York Recuerde suscribirse a este canal Chelo Show TV también José Aracena TV si no lo ha hecho compartir el contenido de estos videos activar la campanita suscribirse y comentar los comentarios son muy importantes señores que Dios me lo bendiga y de último minuto vigilen sus hijos chequenle sus redes sociales por favor los niños de ahora son muy importantes hay mucha intoxicación hasta que su hijo no tenga 8 o 9 años no le compre tablet no le compre nada de esa vaina pero es que ahora ya los 6 meses son las 10 de la noche ¿sabe usted dónde están sus hijos? ay ya bendiciones que Dios nos lo bendiga y llévenos a ti si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no sé ayúdame ahí